Para convertir una fracción a decimal, se tiene que dividir 8 entre 10, pero cuando aquí abajo está un 1 con más ceros, entonces se hace más fácil, no es necesario dividir. La técnica es así. Primero colocamos el número de arriba, tal como está. Ahora, debajo, después del 1, ¿cuántos ceros hay? Un solo cero. Así que desde acá voy a empezar contando hasta este lado un solo número también. Bien, si acá hubieran tres ceros, contaría tres números, pero como hay un solo cero, un solo número cuento desde acá, 1 hasta acá. Y ahí donde me quedo, coloco el punto decimal. Y como acá no hay nadie, completo con cero. Listo, ya está en decimales. Ahora, otro ejemplo, a ver, por ejemplo, si tuviéramos 378 y acá, por ejemplo, más ceros, por ejemplo, así. ¿Cómo haríamos? Según la técnica, primero se coloca todo el número de arriba tal como está. Ahora debajo, después del 1, ¿cuántos ceros hay? Cinco ceros. Así que desde acá contamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá tengo que completar dos números, ¿verdad? Acá el punto y acá los dos números, que como no hay, se pone cero. Y acá como no hay nadie, cero también. Listo, entonces esta es la misma técnica que apliqué por aquí arriba. No olvides comentarme cuál es tu curso favorito.